El Reino Unido batalla con los efectos de la tormenta Isha, que azotó gran parte del país este fin de semana con ráfagas de viento que superaron las 99 millas por hora, dejando gran parte del transporte ferroviario paralizado especialmente en Escocia y en el norte de Inglaterra. Advierten que la esclavitud moderna está aumentando en el sector de asistencia social en el Reino Unido. Esto estaría ocurriendo desde que los ministros relajaron las reglas de inmigración para cubrir miles de vacantes, con una creciente ola de explotación que lleva a los trabajadores a que sean estafados o víctimas de la miseria. Al menos 800 personas que trabajan en ancianatos y otros centros de cuidado de enfermos fueron considerados víctimas potenciales el año pasado, más de 10 veces el número registrado antes del plan de visado del gobierno. Los nuevos controles del Brexit representan una amenaza existencial para los productores de frutas y flores del Reino Unido, así lo advierte el Sindicato Nacional de Agricultores, al señalar que las restricciones de importación que se aplicarán a partir de abril podrían provocar largos retrasos y daños en las cosechas futuras. La economía del Reino Unido podría perder hasta 3.600 millones de libras terlinas por cuenta de la proliferación de casos de cáncer de mama, según un estudio del grupo de expertos Demos y de la organización benéfica Breast Cancer Now.